Es que mira, a él lo abrieron, mira, a él lo abrieron, mira, a él lo abrieron, mira, mira, a ver si no sacaron cosas de sí, porque mira cómo viene. Mira, lo abrieron, en vez de abrirlo por acá, hasta lo rompieron, mira, sí, es que chequearon todo, olvídate, ellos son así. Pistola de silicón, silicón, póster, a este le vamos a incluir un paquete de papel metálico, papel china en colores metálicos, y el paquete de crepe surtido. Mira, me la rompieron, el silicón, me lo rompieron. El paquete, mira, entonces en el paquete que yo compré, le trae regalitos, unas traían plumones, plumas, ahí está la pistola, el silicón, era como te había mandado en el paquete, pero pues qué bueno que de perder el silicón sí te lo dejaron. Gracias. 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 Gracias.